¿Y cuál es el dato? La inflación de abril, del 3,4%. Acumuló un 55,8% en los últimos 12 meses. A ver, lo que dijo el presidente del Banco Central de la República Argentina, lo sumamos al economista, al especialista, a Guillermo Nilsen Rubén Suárez en el regreso de Radio Latina. Los saluda Guillermo, buenas tardes y gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cuál es el primer análisis de este número? ¿Cuándo? Algunas estimaciones privadas hablaban de arriba del 4%, el Instituto de los Trabajadores, de los gremios también, del 4,6% y el INDEC, el oficial, hoy arrojó un 3,4%. Sí. No, indudablemente la inflación, lo valioso de lo de hoy es que es un número bastante más bajo que el mes pasado, que recordemos que fue 4,7, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece que está llevando a que haya una sensación de festejo por este número, pero señores, es 3,4, es altísimo, es altísimo, sigue siendo un nivel muy alto. Desde ya es mejor que haya bajado y ojalá lo del 4,7 de marzo se convierta históricamente en un pico de inflación. Ahora, hay varias preguntas en todo esto, porque si el gobierno quiere poner todo el énfasis en que en realidad se está viendo una baja de la inflación, hubiese sido interesante que el gobierno hubiese dado a conocer la evolución semanal del índice, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que está midiendo y de manera tal de que sea absolutamente incontrastable de que estamos frente a un descenso de la inflación. La clave en el número que se dio a conocer hoy y lo que, digamos, que despierta dudas o preguntas, digamos, de parte de los analistas, es la parte de alimentos, ¿no? Porque en realidad lo que está diciendo este índice es que los alimentos prácticamente no subieron en las dos últimas semanas, no habrían subido en las dos últimas semanas. ¿Y no subieron en las dos últimas semanas? Entonces, no, la pregunta es, ¿esto es por los precios cuidados? O sea, esto es, en fin, es algo que necesitamos ver, ¿no es cierto? Porque no son los alimentos, recordemos que es lo que venía en punta en todo el primer trimestre, alimentos fue muy, muy fuerte. En marzo había sido el 6%, y en abril, o sea, en el índice que estamos comentando, dicen que el avance fue el 2,5%. Entonces, estuvo prácticamente un punto por debajo del nivel general de inflación, pero bueno, alimentos venía, incluso con este número más bajo, un 66% anual. O sea, venía muy, muy, mucho más cerca del dólar que otros rubros de precio. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que se está viendo? Para este mes, mucha gente piensa que el nivel de inflación va a ser bastante parecido al 3,4%, podrá ser tal vez un poquito menos, 3,2%, pero no ven una inflación por debajo del 2%. Hay también en el horizonte, ustedes saben que hay negociaciones salariales que empiezan rápidamente, entonces necesariamente la componente salarial va a golpear el índice en los próximos meses. Estas son cosas que debemos tener en cuenta, no podemos destapar champán y festejar sin dejar de señalar que esto necesita un recorrido un poquito más largo para sacar conclusiones válidas, ¿no es cierto? De todas maneras, es positivo, es positivo que haya sido 3,4%, que lo que es core inflation, o sea, sea 3,8%, todo lo que le sacan los componentes estacionales, le sacan tarifas, y aún así es alto. Pero bueno, considerando que estamos en tránsito en un escenario electoral muy polarizado, tampoco está mal este número, no me parece que esté mal. Mircen, como conocedor con las negociaciones del FMI que le tocó en su momento a usted, ahora ante esta frase de esta comitiva que estuvo en la Argentina, con lo peor ya pasó, que dijo el FMI ahora, ¿lo peor ya pasó? Depende de cómo midan lo peor. Yo creo que lo peor todavía no lo estamos midiendo. ¿A qué me refiero? Los avances que puede haber en inflación se están haciendo a un costo, desde mi punto de vista, absolutamente desproporcionado en términos de producción y de empleo. O sea, hay una recesión muy fuerte en estos momentos, y lo peor pasa por si la recesión se revierte o si continúa unos meses más. Yo insisto, para mí el costo que se está pagando es mucho más alto de que en condiciones normales se debería pagar, porque hay una componente de falta de confianza. Claro. Entonces, las altas tasas de interés no son un sustituto para la falta de confianza. La confianza es algo que los seres humanos la sentimos o no la sentimos, no es una cosita, no es una regla matemática que aumentando la tasa de interés entonces hay más confianza, no. Claro. Es más, hay hasta más desconfianza en muchos países, si están teniendo que pagar estas tasas es porque los números no les cierran, ¿no? Bueno, para seguir estos datos económicos minuto a minuto. No tuvimos tiempo y se lo voy a agradecer una vez cuando me tocó una cobertura especial, Nilsen era el embajador argentino en Berlín, en Alemania, hice una cobertura por los 20 años del Muro de Berlín, y con todo su equipo en su momento me acuerdo que nos facilitó todos los permisos para todos los museos de Alemania, Nilsen. Muchas gracias por esa tarea en su momento. Era lo que correspondía que hiciera el embajador argentino. Pero muy bien, muy bien. No hubo nada, ¿eh? Pero a tiempo, a tiempo. Y los alemanes, qué preciso, 10 de la mañana te esperan, me decían en la embajada, te esperan a las 10 de la mañana en el Museo de la Stasi, por ejemplo, y te pasaba 5 minutos y te cerraban las puertas. Chao, ya, tenías que andar corriendo. Qué lindo Alemania, ¿no, Nilsen? Muy lindo, la verdad que muy lindo. Muchas gracias por la comunicación. Muy interesante. Sí, hasta luego. No, por favor, hasta cualquier momento. No, por favor, hasta luego. Gracias por ver el video.